Si estás desanimado Y no quieres continuar Que no se te olvide De donde Dios te sacó Que no se te olvide De donde Dios te libró Tienes que tener en cuenta Que por amor Jesús entregó Soportando aquel gran dolor Sírvele a Cristo Porque solo en Él Tú estás seguro Sírvele a Cristo Porque solo en Él Encontrarás la paz Y aunque el camino Tú lo veas difícil No temas porque Jesús Contigo va Si estás desanimado Y no quieres continuar Que no se te olvide De donde Dios te sacó Que no se te olvide De donde Dios te libró Tienes que tener en cuenta Que por amor Jesús entregó Soportando aquel gran dolor Sírvele a Cristo Sírvele a Cristo Porque solo en Él Tú estás seguro Sírvele a Cristo Porque solo en Él Porque solo en Él Encontrarás la paz Y aunque el camino Tú lo veas difícil No temas porque Jesús Contigo va Contigo va Contigo va Gracias.